de uno de ellos para que entonces nazca esto, ya la toma Pérez por el costado de la izquierda, le marca a marcha el mano a mano, engancha hacia el centro, toca para Moreno, puede jalar del gatillo, ya lo hace, gol, 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 gol de Celaya. Y con eso ha bastado, en el uno quiere en el dos, cuidado acá que puede estar el segundo para Celaya, dentro del área el disparo, palo, balón de Pérez a la madera. Pérez, que se llevó ya el primer obstáculo, bien, se quita la barrida, bien, se quita el segundo, aquí está el colombiano, que recorta costa, siendo un jugadón, pero nadie defina, y es el primero, gol, gol. Pérez, el de la habilidad, ahí está encarando el colombiano, bicicleta, diagonal, en la frontal, pared para Pérez, jugadón, golazo, gol. Gol, un mundo, pierde muy fácil la pelota, hasta ahora esta ha sido la cara que ha visto Venados, en cuanto a su rendimiento en este partido, Pérez, otra vez poniendo la pelota, ya vertical, este quiere su gol, gol, lazo, gol. Sacar la pelota, la volvió a recuperar Venados, hay un hombre caído de los toros, mientras tanto la acción sigue, con gran pradera libre por la izquierda, aquí está la zancada de Juan David Pérez, que va a ser un golazo, Pérez, 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 gol. Gol. Otros de hierro, Paco Gamboa. De acuerdo, igual que Marroquín, igual que el Campa, igual que Herrera, lo mismo que Irving Zurita, sí, una base interesante, importante, la que ha tratado de mantenerla a los fentanes. Buena pelota esta, peligrosa, puede ser, en el intento, disparo, cruzado, y llega el gol. Gol, sorprendiendo Pérez, después de que Riffo recibe la pelota dentro del área. Este es el público que se ha acercado a apoyar, por supuesto, principalmente a los de casa, a los potros, aunque muchos también, seguramente, cerca de lo que haga el cuadro de Gustavo Vargas. Buen servicio para Pérez, por parte de Moreno, ya se escapó el colombiano, puede definir, saca el Campa, gol. Ha retomado la tenencia, aunque hace lo propio Zelaya. Para buscar este otro impacto en el fondo, a dos manos, el guardamita. Vámonos de regreso, él corre con el taconazo, el Sina para nadie, la cobertura fue de la saga, en seguridad de arreventar Roldán. La pelota que pasa, el chamo Moreno que les tira, a ver qué hace Pérez, el colombiano, el colombiano, mano, 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 gol. Gol. Y ahí es el control orientado, Juan Pérez, que se moviliza hacia el frente, otro mano a mano. Sigue Pérez, suéltala Pérez, qué hace Pérez, aquí está el disparo, gol. Gol. Villegas, repartiendo la pelota para Pérez, ahí el colombiano, que ya se metió al área, ya rebasó la marca, gol. Gol. Alfredo Moreno, llegando a línea de fondo, atención con el chango, mete a servicio, buena recepción con el pecho, y definición de zurda para adentro. Gol de Juan Pérez. Gol. 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 Gol.